Soy Magdalena Filgueira, pertenezco al Instituto de Psicología Clínica y coordino el comienzo del módulo de prácticas y proyectos con entrevista psicológica en el ciclo inicial. En lo personal, vengo del curso de Psicología Infantil, cuando la Universidad de la República estaba intervenida, el país en dictadura, una vez que se desintervino la Universidad, logramos visualizar más que el retorno al camino democrático. Logramos pensar que había muchos centros de formación de psicólogos que dispersaban y diversificaban las fuerzas. Fue entonces que se nos ocurrió, con esa mirada puesta en el horizonte, pensar en un centro único de formación. Y así surgió ese grupo que dio lugar cuando se formaliza al claustro general de la psicología universitaria, cogobernado, que a su vez funda el Instituto de Psicología de la Universidad de la República, el IPUR, que gesta, construye, levanta y sostiene esto, hoy la Facultad de Psicología. Queremos proponerles mantener esa mirada que trasciende el momento histórico para mirar hacia el futuro y poder pensar y sostener buenas, suficientemente buenas preguntas. Entonces, ¿cómo vivir juntos? Si ya era complicado vivir en sociedad, si ya había, reinaba el malestar en la cultura, ese buen texto freudiano que podrían leer, que nos invita a pensar una y tantas veces en qué tensión, en qué conflicto permanente vivimos con nosotros mismos y con los otros. Y si esto ya estaba complicado, una pandemia por un virus nos ha complicado aún más las cosas. Pero la idea, la invocación, es a sostener la pregunta, ¿cómo haremos para volver a vivir juntos? Los invocamos, los invitamos a recorrer las distintas propuestas que sostendrán acaloradamente, a veces, discusiones, pero profundamente comprometidas con las posibles respuestas que se obtengan.